Hola, papá. Vengo a echar polvo del colegio. Hola, cariño. Hola, papá. Tienes una sorpresa alegre sacara. ¿Sorpresa? Sí, has recibido un paquete sorpresa y está arriba de tu cama. ¡Voy corriendo a verlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Papá, ¿quién me ha regalado esto? No lo sé, no venía el nombre. ¡Pero si viene una cancha! Bueno, primero voy a ver lo que es. ¡Pero si es un jugo, amor! ¡Yo quería un jugo, amor! ¡Bien! ¡Yo quería un jugo, amor! Bueno, voy a ver de quién es. Hola, Martina. Soy Arantxa, del canal Los Juguetes de Arantxa. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Me encanta ese canal! El otro día vi un jugo por tener una tienda y pensé que te lo pasarías bomba jugando con él. Así que te lo compré y me gustaría verte manejarlo. Espero que te guste y lo disfrutes mucho. ¡Muchos besos de Arantxa! ¡Muchas gracias, Arantxa! ¡Te mando muchos besos desde aquí! ¡Voy a abrirlo! ¡Guau! ¡Oh, cómo pesa! ¡Guau, papá! ¡Mira! ¡Es rosa metalizado! ¡Es mi color preferido! ¡Qué bonito, papá! ¡Por favor, llévame a probarlo! ¡Por favor, papá! ¡Quiero montar en él! ¡Qué bonito lo que te ha regalado Arantxa! ¡Mira! ¡Y aquí tiene luces para la noche! ¡Mira, papá! ¡Cuando yo me monto aquí hay luz, entonces cuando voy por la noche, por la carretera, se ve... ¡Por favor, papá! ¡Por favor! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a la calle a jugar! ¡Por favor, que tengo muchas ganas! Bueno, cámbiate el uniforme, ponte algo cómodo y vamos a probarlo. ¡Bien! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Lo voy a probar! ¡Me voy a montar en él! Momentito, señorita. ¿A dónde va? ¿A montarme, papá? No. Primero, la protección. ¿Protección de qué? Para que no te caigas. ¿Qué? Pero, papá, que ya soy grande, no me hace falta protección. ¿Cómo que no? ¿Tú te crees que te vas a montar en el TubeBuddy ese? ¿Qué, papá? En el Chupi Bobar. ¿Papá? En el Chupi en vez de al este. ¿Qué estás diciendo? En esto. ¿Cómo se llama? Bueno, en este cachorro con ruedas. En el Hubo Board. Bien, eso. Bueno, vamos a empezar. Primero las coderas. Pero, papá, que son de bueno. Tenía cuatro años, que son de Barbie. Sí, ¿qué pasa? Somos mi bebé. Seguimos utilizando lo mismo. Lo importante es que no te caigas. ¡Papá! ¡Papá! Vamos con el otro brazo. Venga. ¿En serio que me hace falta? Sí, todo. Y esto acá no termina. Recién comienza. Bien. Ahora vamos a seguir por las rodilleras. Bueno, ahora las rodilleras. Papá, por favor, que me estás avergonzando. De vergüenza nada. Vamos, la otra rodilla. Muy bien. Y ahora vamos a seguir con la parte trasera. ¿Qué? Sí. Hay que proteger todo. ¡Oh, no! Papá, ya te estás pasando. Nada. Bueno, vamos a empezar por la parte trasera, que es muy importante. Porque así si te caes, te caes en blandito. Papá, para ya, ¿eh? Te digo que pares. Me estás avergonzando un montón. De vergüenza nada. Para andar con la tablata con ruedas, tenés que estar bien protegida. Bien. Ya tenemos la parte trasera y ahora viene la parte delantera. Pero papá, ¿qué pasa si me ve alguno de mis amigos? Me muero de la vergüenza. Nada. Va a ver que estás bien protegida. Aquí vamos. El final. Momentito. Quieta. Ahora las piernas. Muy bien. Ahora la otra. Mira qué bonito que está quedando. Seguro. Sí. Buenísimo. ¿Usted quiere andar en tabla? Pues a protegerse. Ya está. Pero papá, si parezco una jugadora de rugby. Pues me da igual. ¿Usted quiere el cacharro? A protegerse. Listo. Pero papá, que así no puedo ir a ninguna parte. ¿Cómo que no? ¿Ves, papá? No me puedo mover. Parezco un robot. ¿Qué robot? Eso es un robot. Tú no. Vamos. Bueno, a ver. Creo que me pasé un poco. Vamos a darte la oportunidad de que lo pruebes con... sin nada. A ver. Mira, papá, te puedo demostrar que sé montar sola. Bien. A ver, con cuidado y pruébalo. Mira, papá. ¿Ves? Mira qué bien. Y tú decías que no sabía. Mira, papá. Eh, pero si estás mi amigo Daniela. Hola, Daniela. Hola. ¿Qué? ¿Hacemos una carrera, David? Vale. Tres, dos, uno, ya. Bueno, os voy a comentar un poco cómo funciona el hugo board. Para empezar a andar lo que tenéis que hacer es inclinar un poco los pies para adelante. Y si queréis frenar, lo que hacéis es echarlos para atrás. Y para dar la vuelta tenéis que inclinar los pies para los lados. Y bueno, tiene un cargador para cargarlo. Y ahora no se verá porque es de día, pero por de noche tiene como unas luces intermitentes por atrás para que te vean. Y bueno, y eso es todo. Estoy tan contenta con el regalo que me ha dado Arantxa que yo ahora mismo voy a comprarle uno. Me ha encantado. Si queréis saber qué regalo le voy a regalar, iros al canal de Juguetes de Arantxa y yo os lo dejaré en la cajita de información. Bueno, chao y hasta el próximo vídeo. Adiós.